Abra cadabra Hey, you know what time it is Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Es super final again Y abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abra Tengo el truquini Como el mago Houdini Le quito el panty bien tranquilini Oye nena, le mi chua Que vengo como un samurái La agarro y vi Baby yo te pongo en ecstasy Esto no es una hipótesis Yo te hago una metamorfosis Tú sabes que no soy cursí Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Wastish, namase Es abra cadabra en una maniobra Que nadie obliga o me cante victoria Que este flow me sobra como una fumigatoria Y hago que mi pueblo se levante en una euforia Y si, baby yo te pongo en ecstasy Esto no es una hipótesis Hey, yo te hago una metamorfosis Tú sabes que no soy cursí Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Es superfinal again Mientras ustedes duermen Yo me quedo trabajando No es que sea pica Pero les estoy ganando Sé que les caigo gordo Pero me importa un carajo Porque ustedes nos escuchan Y yo sueño en todo lado You know what time it is homie Hey Final Respect La mente musical Superfinal Melo Show Melo Show Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Eh Abra cadabra Abra cadabra Gracias.